Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Huaycaipuro Suena la diana, los soldados a la batalla, los enemigos de la patria que se vayan Chávez soy yo, Chávez eres tú, aquí estamos los guerreros del Pesú Chávez soy yo, yo, Chávez eres tú, 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 aquí estamos los guerreros del Pesú ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! Sube la mano y no la descaer, pueblo valiente que no se deja vencer La espada de Bolívar por América Latina, ahora camina, ahora camina La espada de Bolívar por América Latina, ahora camina, ahora camina Suena la diana, los soldados a la batalla, los enemigos de la patria que se vayan Chávez soy yo, Chávez eres tú, aquí estamos los guerreros del Pesú Chávez soy yo, 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 Chávez eres tú, 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 aquí estamos los guerreros del Pesú ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! Sube la mano y no la descaer, pueblo valiente que no se deja ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Cuál es el culo! ¡Que viva! ¡Que recuerda! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez Calajo!